¿En qué gasta sus millones Neymar? Según la revista Forbes, Neymar ganó 95 millones esta última temporada, sumando su salario como jugador y patrocinios con grandes marcas, ubicándolo en el puesto número 6 de los deportistas mejores pagados de todo el mundo. Y actualmente posee una fortuna de más de 200 millones de dólares tomando en cuenta todos sus activos. Nada mal para alguien que tiene 29 años. ¿Y cómo es que Neymar gasta esta fortuna? Era lógico que al mudarse a París buscara un excelente lugar para vivir. Por lo que no sorprende que el actual lugar donde reside haya sido hogar del mismísimo Ronaldinho, y la cual el alquiler le cuesta unos 17 mil dólares y el tamaño de esta residencia es de más de mil metros cuadrados. Otra de las propiedades que destaca es una que se encuentra no muy lejos de la ciudad de Río de Janeiro, la cual le costó 8.4 millones de dólares en 2016. Esta propiedad está ubicada en un terreno de más de 10 mil metros cuadrados y por supuesto cuenta con un helipuerto y un embarcadero para yate. De igual forma posee 6 dormitorios, un jacuzzi, un spa, sala de masajes, sauna, cancha de tenis, un gimnasio y una bodega subterránea con espacio para más de 3 mil botellas de vino que probablemente alcanzaron para la fiestota que hizo en 2020 con más de 150 invitados que dicen por ahí duró 5 días. Cuando se trata de estilo este futbolista sabe que un reloj puede marcar la diferencia. Para los que no saben, la marca favorita de Neymar es la famosísima Gaga Milano, llegando incluso a entrar a una tienda de dicha compañía en Tokio y gastar más de 180 mil dólares en 16 relojes. Habiendo dicho esto, no nos sorprende que se una a los famosos que tienen una colección de autos de gama alta, los cuales podemos ver en diversas ocasiones en sus redes sociales, que entre ellos destaca un Ferrari 458 Italia que tiene un valor de 230 mil dólares, un Porsche Panamera que tiene un valor de 400 mil dólares. También podemos agregar un particular MS-12 Maserati, el cual cuesta alrededor de 500 mil dólares y solo hay 50 autos de este modelo alrededor de todo el mundo. Aunque su amor por los autos es digno de apreciar, no cabe duda que a este crack le encanta volar alto. Y volando alto literalmente ya que durante la Copa América de 2019, Neymar llegó a su entrenamiento en helicóptero. Este bebé es un Airbus H-145 y le costó al atleta un total de 14.5 millones de dólares. Continuando con los diferentes tipos de transporte que utiliza este jugador, para desplazarse seguimos con su superjet privado, algo que no es raro entre los futbolistas ya que por ejemplo Messi y Cristiano también tienen el suyo. El jet de Neymar es un Embraer Legacy 450 y su valor es de 15 millones de dólares. Claro, porque si vas de Europa a Brasil constantemente, es obvio que lo tienes que hacer con mucho estilo. Otra de las posiciones más preciadas del brasileño es su superyate con valor de más de 8 millones de dólares, el cual mantenerlo le cuesta al año 120 mil dólares. Este yate se denomina el Nadine 78. Aunque también hay que remarcar que no todo su dinero se lo gasta en el mismo, ya que en el 2014 creó su propia fundación llamada Instituto Proyecto Neymar Junior. Este complejo educativo cuenta con al menos un área de 8,400 metros cuadrados y su objetivo es ofrecer actividades extraescolares para fomentar la inserción escolar y fomentar la participación activa de la comunidad. Ahora bien, crack, dinos qué te parece en lo que gasta Neymar y qué harías tú si tuvieras 200 millones de dólares. ¡Muy bien! Gracias.